El primer hecho se registró en el sector Brisas de Acapulco, del barrio Antonio Nariño, comuna 6 de Barranca Bermeca, en donde fue asesinado Corbey Piña, conocido como el Maestro Piña. Este hombre de 29 años fue atacado con múltiples disparos cuando regresaba de una tienda cercana a su vivienda. Su cuerpo quedó tendido en una de las calles del sector, mientras los responsables huían. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver y avanzan en las investigaciones. Horas después, hacia las 11 y 20 de la noche en el barrio Lagos del Palmar, comuna 4 de Barranca Bermeca, otro ataque armado cobró la vida de Jonathan David Riquet Cuervo, de 36 años. El hombre, dedicado al oficio de chatarrero, fue abordado frente a su vivienda por dos sujetos en motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir. Su cuerpo quedó tendido en el piso de su casa mientras las autoridades iniciaron las indagaciones para esclarecer el caso. La violencia continuó el domingo en la Comuna 5, en horas de la tarde. Abraham Fabián Ruballo Buriticá, un joven de 23 años, fue víctima de un atentado sicarial en inmediaciones de la Escuela 26 de Marzo, ubicada en el barrio Primero de Mayo. Según testigos, fue atacado por desconocidos que le dispararon a quemarropa. Gravemente herido, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones. Minutos más tarde, hacia las 5 de la tarde, en el barrio Kennedy, dos hombres identificados como Juan Carlos Rendón Murillo y Luis David Torres Hernández, también de 23 años, fueron atacados a disparos por sujetos en motocicleta, ambos llevados de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde permanecen bajo atención médica. El fin de esclarecer un hecho en donde resultan dos personas lesionadas por arma de fuego, al parecer por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. En este momento, los dos heridos están siendo atendidos en el Hospital Regional, en donde residen atención médica. Cabe aclarar que las víctimas presentan anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agrafado y tráfico de estupacientes. Invitamos a toda la comunidad de la ciudad de Barranca Bermeja a que nos ayuden suministrando información que permita esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar y lograr la captura de los responsables. Los actos sicariales cesaron cerca de las 11 de la noche, cuando un hombre herido por arma de fuego ingresó al Centro de Salud del Danubio, procedente del barrio San Martín. Este caso, aún bajo investigación, se suma a la serie de hechos violentos que marcaron el fin de semana en Barranca Bermeja.